¡Aplausos! Tranqui, palacios, relajate y fumate un Burkina. Cuando te va mal en la vida, tenés que estar en contra de todo, porque te va mal. No tenés laburo, no tenés guita, no tenés esposa, no tenés... Tu viejo no te dan bolas a 20 años. ¡Algo mal hacé! O sea, pasan los mis años, lo volvemos rápido. No le ganamos a nadie, le ganamos a Virginia Faso. Y perdés con todo. Burkina, Burkina. Burkina Faso. Con todo. Y jugás con todo el equipo. No es una hermana. ¡Claro como el agua! El DT de Arsenal, Gustavo Alfaro, también se refirió a los méritos de Batista para seguir en la selección. Escuchen lo que dice. Después de todo, no hay que saber tanto para darse cuenta. Si bien Batista ha estado haciendo un trabajo muy bueno en los juveniles y ha tenido la conquista de los Juegos Olímpicos, me parece que había entrenadores en la Argentina con un sustento, con un peso específico decisivo, como a lo mejor ameritar ese tipo de citaciones. El caso de Bianchi, el caso de Ramón Díaz, el caso de Rusomismo, el caso de Martino. Me parece que son entrenadores que han dado respuestas a nivel internacional y a nivel nacional, como el Tolo Gallego, que ameritan a lo mejor haber tenido en cuentas como para este tipo de posibilidades. Entonces yo digo que hay que hacer méritos para llegar a esos lugares, porque son lugares que son muy difíciles de acceder. ¡Durísimo! Vamos ahora a la voz de un experto, don Alfredo Carlino. ¿Qué opinas? Por lo menos facha me mata este. Yo soy maradoniano. Maradoniano. ¡Qué grande, Carlino! ¿Cómo? Te escuchamos. Yo soy maradoniano crítico. Maradoniano crítico. ¿Cómo lo ves a Checho Batista? Yo tengo que... Tengo la sensación que no lo veo con mucho crédito. Dos partidos para atrás y no tiene la banca de Diego. Pero ¿quién tiene la banca de Diego? Nadie, obviamente. Y a mí me gusta Batista, me gusta mucho como conduce la línea de fútbol. Me siento súper identificado. Sí quiero decir que Bilardo no tiene nada que ver con Batista. Nada que ver. Y no lo eligió Bilardo de ninguna manera, lo eligió Grondona absolutamente. Y al margen de eso me parece que lo que dice Alfaro puede ser, pero no creo que sea imprescindible. Menotti, que fue el tipo que cambió la historia del fútbol argentino, había dirigido dos años. O sea, había dirigido a Newells meses de Huracán. Es cierto, uno mirá, bueno, salió campeón con el famoso Huracán del 73, pero al año siguiente estaba dirigiendo a la selección. No sé si hay que ser el mejor entrenador, el que más currículum tenga. No garantiza nada. Hay una cuestión. El gran aporte de Batista, o el gran soporte de Batista, es la relación que él tiene con Messi. ¿Messi lo banca a Batista? Messi banca a Batista, lógicamente. Lo tuvo, salió campeón del sub-23, se siente cómodo, quiere jugar parecido a como juega España en Barcelona. Me parece que está bárbaro. Pero de ahí a creer que Messi es el que influyó, o que Messi eligió Batista por sobre Maradona, me parece que es muy injusto con Leo. Vamos a despedirlo al señor Martín Souto. Gracias, Martín. Muy amable. Vos te quedás. Vos te quedás porque tenemos una sorpresa para vos. No te vayas. Ya volvemos con más duro de Omar. En un minuto nada más. ¿Un minuto? En un minuto. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Él es Lucas. Lucas es uno de los 2043 bebés que nacen todos los días en la Argentina. Lucas va a tener una mesa para compartir en familia. Lucas va a hacer goles y lío. Lucas va a tener doctores que cuiden que crezca sano. Maestros que lo ayuden a descubrir su vocación. Lucas va a tener ganas y sueños. Decepciones, algunas también. Lucas va a ser feliz. Porque como millones de chicos argentinos, va a crecer más protegido. La Asignación Universal por Hijo cumple un año. Cumplimos todos. Lucas va a decir. Quería agradecer mucho a Alfredo Carlino. La verdad que es un lujo tenerlo. Calib, Calib, Calib Calib, un lujazo Rebolea el sombrero, Calib ¿Te vas a pedir el sombrero? Sí, con mucho gusto Ahí está Quiero decir, me está mandando un Twitter Dice, Cablevisión Rosario no está emitiendo Duro de Mar, solo se escucha el audio Cablevisión de que... Salimos en radio allá Muchachos, llegan un montón de mensajes No nos pueden ver en Rosario Háganlo con más calma Que no se note, por favor En serio, llegaron un montón de mensajes Que no nos pueden ver ¿Por qué será? Solamente se escucha, no nos pueden ver a nosotros Qué pena, a ver si se pone la fila A ver, don Héctor Si se pone la fila y llama a Rosario Para que no nos corten Un saludo de la juventud hitleriana De Loma de Zamora Que nos vino a visitar A los chicos de la Facultad de Ciencias Sociales Lo de Javier Romero sale el día de mañana Es muy interesante Ya llega el Fórmula 1 de las noticias Fernando Alonso Con TN9 Tercera edición Lo volvemos a ver mañana a las 23 Que tengan una muy buena noche La repetición de las fotos de la mañana Sale mejor que en vivo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Es Johannesburg Felicidades 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 Hoy canal 9 ¡Suscríbete al canal!